Hola, 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 guapos y guapas, y bienvenidos a un nuevo video de Pix7, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del contenido que va a estar llegando al juego dentro de unas horas. Si bien es nuevo contenido, entre comillas, es la parte 4 del evento de verano y la última parte, ok, última semana para farmear el equipamiento que quieras, tened eso muy en cuenta. También cambia el banner de Pavel por el de Alencia, si no mal recuerdo, y poco más, o sea, no hay mucho más que mencionar, nada más que te vamos a dar un repaso, ¿no? También recalcar que no va a haber mantenimiento el día de hoy, a la hora anunciada sale el contenido, ten muy en cuenta eso. Así que bueno, empecemos, cambio de armamento gratis, vamos a tener disponible esto a partir de mañana jueves 27, ok, y va a durar hasta el domingo, así que aprovecha para hacer cambios de equipamientos, cositas, si quieres también para cambiar equipamientos, para pasar abismo y algún tipo de contenido que prefieras, ok, cambio de equipamiento gratis, suele pasar esto siempre al final de mes, ok, Ten muy en cuenta eso, ok, parece ser que también este, este, ajijo, este, este mes no vamos a tener lo que viene siendo evento de cacerías, y menos mal, porque nos íbamos a quedar sin recursos, más de los que ya, por el evento del farmeo, ok, esto, actualización, historia secundaria especial, paraíso en pleno verano, la parte 4 del evento, tenlo en cuenta, en cuenta, digo, esto, ahí está, semana 4, ¿qué incluye esta semana? Esto realmente no mucho, solo la última parte de la historia está de aquí, para reclamar, para terminar de ver la historia, y para las recompensas de historia, ok, nada más es para eso, porque sigue siendo exactamente igual, del Ete y del Uruka, los, te dan más recompensas si llevas el respectivo artefacto, ok, eso, da exactamente igual, ok, tened muy en cuenta eso, ¿qué más tenemos por aquí? Ok, esto, bajamos, vamos a tener mayor probabilidad de alencia, y colera de Alenzynox, que es el artefacto, te voy a estar dejando el video aquí en la pestañita, o al final de este video, de todo sobre Alenzy, ya tengo un video de ella, ya bastante rato tiene ya, ok, actualización de la tienda de monedas, esta de los Wallets, ok, de los que ya tienen todas las copias de algún personaje, y vuelve a salir, pues bueno, pasa eso, ok, te desbloqueé la tienda de monedas, en esta rotación va a ser Eda, Ervalen e Izeria, ok, y de MLS va a ser Charles, Tywin y Valiant, ok, entonces esto también aplica, este es menos, o sea, si bien sigue siendo Wallet, que te salga dos MLS cinco estrellas, esto es menos complicado, porque para desbloquear la tienda de aquí arriba, por ejemplo, tendrías que tener, no sé, ah, por ejemplo, Eda triple S, y que después te vuelva a salir otra Eda, ok, y ya desbloqueas esta tienda, y te dan moneditas, y aquí abajito, ¿cómo se desbloquea la tienda de MLS? Bueno, que te salga, no sé, por ejemplo, Tywin una vez, y después en otra invocación te salga otro Tywin, sin necesariamente ese Tywin ser triple S, ok, me refiero al ML, entonces, bueno, nada más puedes comprar una vez por ciclo, que dura esto cada mes, mes y medio, más o menos, más o menos, ok, así que pues bastante, bastante bien, también restablecimiento de compras de la tienda de monedas, restablecimiento del límite de actualizaciones de armamento y accesorios épicos de 85, ok, y tienda de moneda profética, rotación, no sé qué, no sé cuánto, ok, también cabe mencionar algo, que si bien es la cuarta semana de esto, recuerda que en el evento, pues puedes comprar aquí, bueno, cuando está la versión de tienda aquí del bazar, los 15 intentos estos de la izquierda también se van a renovar esta semana, ok, los últimos 15 que faltan, ten eso muy en cuenta, ok, ok, también algo que mencionar que es cuando menos curioso, es que ahora Epic Seven va a sacar una figura, pues, coleccionable de Yuffin de verano y Blaze, es la segunda figurita oficial, por así decirlo, porque la primera fue Luna y se les turbo agotó, y bueno, esta vendría siendo la de la Yuffin de verano y Blaze, ok, ahí aquí ya estarás viendo en pantalla, Holly de Yuffin y Blaze, Blaze es el bichito este que le trae comida a Yuffin, ok, está bonita la figura, no te voy a decir que no, pero todavía no hay como que venta oficial, aquí lo mencionan, después de la figura Luna, el primer delimitado de Epic Seven, llega a la creación de, bueno, una creación después de cuatro años, desde Cerberus Project regresa captando la esencia de los personajes del juego para producir un increíble artículo, les presentamos el set de figura Yuffin y Blaze, ok, ten muy en cuenta, las figuras presentadas en el video están en etapa de finalización, pondrán ver el set final de Yuffin de verano y Blaze en el puesto de Cerberus Project en Wonder Festival, que tendrá lugar el 30 de este mes, es domingo en Japón, y en las finales del mundial de Epic Seven, que es el 23 de septiembre, ok, o sea, todavía falta para eso, ok, en Corea, seguimos compartiendo información sobre el set y las figuras de Yuffin y Blaze, esperamos que les guste, no olviden dejar sus comentarios y darle un me gusta al video de Yuffin de verano y de Blaze, también hagan eso en este video, no sean gachos, pero, o sea, no hay mucho que mencionar, lo voy a bajar porque fijo que tiene alto volumen, ah, ok, ese es lo de verano, ahí está la figurita de Yuffin, quién sabe cuánto costará, quizás un ojo de la cara o dos, pero Blaze se ve bonito, pero ahí está, ok, la segunda figura de Pixar, la primera fue Luna, ok, va a ser de PBVC, pareciese, no tiene nada malo, y pues dicen que va a ser como que muy limitado la wea, bastante, pues bastante bien, ahí chequen cómo la pueden conseguir, porque todavía no hay forma de conseguirla, aunque Epic Seven tiene una tienda oficial, por así decirlo, le puedes comprar, esto, cositas del juego, puedes comprar que Burmarks, ahí para que los tengas, puedes comprar de esas figuras raras 2D de Epic Seven, pero está, ah, el Blaze se ve bonito, pero ahí estamos, ok, esto, podrás ver este video en el canal oficial de Epic Seven también, ¿te das en cuenta?, pero se ve bonito, ok, 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 pues bastante, bastante bien, y pues bueno, por último, para ir terminando, pues Alencia, ok, un turbo resumen, pero si quieres verlo más específico, te repito, el video que le hice hace un tiempo ya, ok, tenemos que cuando sale Brillitos y tal, es, o sea, y sale Luctor, porque ya ves cómo cambió ahora el sistema de invocación, bueno, es Alencia, ok, solo es Alencia, no hay otro héroe 5 estrellas, y también tenemos que cuando sale Artefacto, que sale Brillitos, no necesariamente es Colerada Alencia, sino que podría ser, pero también podría ser otro Artefacto, el que te garantizan es el personaje, el Artefacto y es otra cosa, ok, ahora, ¿qué hace el personaje como tal?, el personaje es para pelear contra el Injury y las ventajas, tenemos eso muy en cuenta, bueno, bueno, pelear contra el Injury, ella provoca Injury, ella es para pelear contra DPS en base a la vida, y también para quitar ventajas en área, ok, tenedlo en cuenta, el básico tiene un chance de disminuir la defensa, el año aumenta según la vida máxima del héroe, también, si no metes almas, aumenta la probabilidad de meter destrucción de defensa, y en vez de hacer un turno es dos, ok, principalmente eso, la S2 te tiene truco, esto, cada vez que le toca turno tiene chance de meterse lo que viene siendo una ventaja que se llama Ojo Mental, esto, con mejoras es un 100%, ok, ¿qué le pasa al perro ahora?, esto, Ojo Mental lo que hace es que aumenta la eficacia del personaje, pero también cuando tiene Ojo Mental activado, activa después de utilizar el básico que es Erradicación, otro golpe adicional que se llama Pisoteo, lo que hace es que golpea al enemigo y el daño es en base a la vida máxima de alencia, también causa herida, y el daño es según la vida máxima del héroe, ok, entonces, bueno, es causar herida, va, o sea, básico, golpea, rompe defensa, y si hay chance, ahorita, el otro mete herida, también aumenta, la herida del S2 aumenta también si le pones el armamento exclusivo que aumenta el daño de Pisoteo, entonces viene cuando menos interesante, ok, festival de perros afuera. Ok, esto, bueno, la S3 lo que hace es que ataca a todos los enemigos, tiene chance de disipar los potenciadores, dice que un 100%, pero si el enemigo tiene resistencia a efectos, pues vas a sufrir un poco, hay también que el buffo especial de alencia sea que se dé más eficacia, para que haya más chance de que con la ulti quite las ventajas, también aumenta la defensa del team y la prestesa del ERE un 50%, cuando utiliza esta habilidad para que quede a media barra después, el daño causado aumenta según la vida máxima de alencia. El artefacto colera de Alen Sinox le sirve muy bien a ella, también le serviría a Lete y también le serviría al Edward si lo tienes, es un artefacto que se beneficia de los héroes que utilizan habilidades de ataque adicional, ok, como alencia con su S2, repito, Lete, Edward son los que me vienen a la mente, ese tipo de personajes, por ejemplo, Edward sería cuando utiliza el ataque en área cuando le meten desventajas, Lete sería cuando utiliza el pulpo, ok, ese tipo de ataques. Ok, ¿qué hace el artefacto? Aumenta la probabilidad crítica del personaje y cada vez que utiliza una habilidad de ataque extra, le aumenta la prestesa al héroe, entonces para que le toque más pronto en la barra, principalmente es para eso, ok, tener eso muy en cuenta. Entonces, pues bueno, eso no con Turbo, resumen. Si quieres saber con qué se equipa esto, alguien te dará retroalimentación en los comentarios, o podrías ver el video, repito, que no se note el Turbo Spam. Pero bueno, esto ahí estaría, bastante, bastante bien. Dime, ¿tú qué opinas de la última semana del verano? ¿Cómo te ha ido en tu farmeíto? Que esta semana siga habiendo más farmeo. ¿Qué opinas de la figura de Yufin? ¿La conseguirás? ¿No? ¿Esto momento LATAM o momento millonario? Pero bueno, ahí estaríamos. Espero te haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente, guapos y guapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!